Soy de un pueblo que sufre, que se canso de esperar Más de 60 años, esto no acaba de cambiar Personas que golpean por solamente expresar Su manera de pensar Basta ya, que hay un pueblo que sufre Hoy canto para que me escuchen Ya me cansé de callar Basta ya, quiero gritar lo que siento Quiero decir lo que pienso Sin miedo a la libertad 100% plantado Diosito por favor ayuda al que tenga frío Y llena a esos estómagos vacíos Miro a mi tierra y nunca sonrío Porque lo que veo me descalo frío Hay muchas personas muriéndose de estrés Por favor mi Cuba lucha que yo tengo fe Abajo la dictadura Ni cojones seremos como el Che Basta ya, que hay un pueblo que sufre Hoy canto para que me escuchen Ya me cansé de callar Basta ya, quiero gritar lo que siento Quiero decir lo que pienso Sin que me puedan censurar Tanta necesidad Los ideales se fueron Necesitamos 100% de los extranjeros Hay muchos cubanos hablando el año entero Va a pasarnos un ratico en varadero Los médicos en bicicleta Una cosa de locos Andamos por ahí Con el corazón roto Las esperanzas muertas Cuba no despierta Este descontento donde que se manifiesta Ya me cansé de callarme Mi pueblo se cayó Ahora tiene que levantarse Estoy lejos, me tuve que ir Ahora me toca cantarte Isla mía Patria que me vio nacer Raíces que me hicieron árbol Sol que quemó mi piel Vete de Cuba cabrón Basta ya, que hay un pueblo que sufre Somos Upaco Hoy canto para que me escuchen Somos San Isidro Ya me cansé de callar Basta ya Más que nunca necesitamos libertad Quiero gritar lo que siento Basta ya Quiero decir lo que pienso Abajo la dictadura Nicojones seremos como el Che Basta ya Soy de un pueblo que sufre Que se canso de esperar Más de 60 años Esto no acaba de cambiar Personas que golpean Por solamente expresar Su manera de pensar Isla mía Patria que me vio nacer Raíces que me hicieron árbol Sol que quemó mi piel El que sabe, sabe La patria no es de uno solo Basta ya La patria es de todos Basta ya Soy un plantado Un San Isidro Basta ya Soy Rey Chávez en la casa Basta ya Llegué Rey Chávez Basta ya Basta ya Basta ya Basta ya Basta ya